Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora tenemos el placer de poder platicar, vamos a hablar con Alexander Alonso, él es actor de teatro, de lo que es experimental y esto de la Universidad Centroamericana. Vamos a hablar un poquito acerca de la obra de teatral El Quijote No Existe, esto es parte creo de lo que es el festival, ¿verdad? Correcto, buenos días, gracias por el espacio, agradecerle por supuesto a Canal 12 estos espacios y estos momentos para promover el arte y la cultura nacional. Hablamos por favor acerca de esto porque yo sé que el festival, hemos estado hablando de él, ya se está, conocemos un poquito cómo va a ser la agenda y el hecho de que hay una mezcla de diferentes tipos de manifestaciones artísticas, estamos hablando de teatro, estamos hablando de stand-up by comedy, estamos hablando también de conciertos musicales, en fin, entonces es un buen ambiente. En el caso de ustedes, El Quijote No Existe, cuando estuvimos por acá, el placer de tener a René, nos hablaba de que esto es muy interesante, esto es un cambio, esto es el hecho de crear conciencia de muchos aspectos de lo que fue El Quijote. Háblanos por favor. Correcto, la propuesta del dramaturgo chileno Jorge Díaz viene a desconstruir qué es El Quijote, la concepción de lo que significa en el escenario de presente, lo que significa para la gente, para otros dramaturgos, para actores, para actrices, el significado de El Quijote. ¿Qué significa hoy hablar de El Quijote? No solo lo vemos en las escuelas, lo vemos en una obra de teatro, lo vemos en cine, en música. Entonces esta propuesta nos lleva al tiempo y al transcurso en el que Miguel de Cervantes escribía esta obra y por supuesto lo mezcla este dramaturgo con este escenario del presente. Hay unos personajes que nos dicen, realmente no entendemos hasta dónde quería llegar Miguel de Cervantes con El Quijote de la Mancha, porque él quería una obra perfecta. Pero esta propuesta nos da una respuesta o el dramaturgo intenta responder a esta consulta que hace no solo el actor o la actriz, sino también los directores de teatro, todo el público en general. Esta es una obra, ya lo decía, porque lo pueden leer niños, lo pueden leer adolescentes, lo pueden leer personas adultas, personas de la tercera edad. Lo han ocupado profesionales en aspectos de hablar de arte, como el teatro, pero también lo han ocupado psicólogos, lo han ocupado filósofos, lo han ocupado también analistas de lo que es la parte... Presentadores de televisión también. Correcto. O sea, esto es una obra que no tiene edad, no tiene generación, no tiene década, no tiene año y se refleja en cualquier punto de la vida. Es algo tan excepcional en el cual, ya lo decía vos, en ese momento cuando se creó, pues trataba de reflejar aspectos de un momento, de un contexto, pero que ahora todos lo tratamos de llevar a cabo a nuestro día. Y a mucha gente le dice, parece un Quijote, o está llevando acciones de... o será... Correcto. Y esta es una respuesta también, o una propuesta de respuesta a ese momento, a que vos me digas, yo me parezco a Sancho Panza, por ejemplo. Pero la gente no entiende, o tal vez nosotros queremos tener un propio concepto de lo que es el Quijote de la Mancha. Entonces, nosotros presentamos esta obra que está construida como un monólogo, pero en el caso de la producción de la directora Alicia Pilarte, ella decidió crearlo como... con dos actores. En este caso, Jorge Banegas y mi persona, vamos a participar de esta puesta en escena con siete personajes que explican qué significa para nosotros el Quijote de la Mancha. Entonces, no pueden perderse esta puesta en escena el día de hoy, a partir de las siete de la noche, en el marco del Festival de Teatro Monólogos, Diálogos y más, de la Sala de Teatro Justo Rufino Aray. ¿Siete formas de expresión del Quijote? ¿Siete maneras de poder ver el Quijote? Siete perspectivas para responder qué es lo que significa el Quijote de la Mancha. Porque como ya decíamos, no solamente un libro, no solamente un tema de conversación en las escuelas, también es una cultura, es el presente, es lo que llevamos nosotros como actores, como actrices, como directores, como seres humanos. Y una forma de vida. Y una forma de vida. Porque muchos combinan el Quijote y dicen que es bohemio. Hay varios puntos muy interesantes. Y hoy van a poder conocer de ellos. ¿Cuánto dilata más o menos esta puesta en escena? Alrededor de 50 minutos, una hora. Y les puedo asegurar que no es nada lo que ustedes creen ahorita que pueda ser esta puesta en escena. Invitarles, por supuesto, a que no se pierdan del festival que culmina ya en los próximos días y que disfruten del teatro y de la cultura a nivel nacional. Claro que sí. Por ahí pueden revisar la programación del Justo Rufino en sus redes sociales y todas las plataformas de comunicación. ¿El costo de la entrada para el Quijote? 300 Córdobas. El boleto ya están disponibles en la taquilla para que usted pueda disfrutar del Quijote. No existe a partir de las siete de la noche, hoy lunes 21. ¿Cuántas perspectivas de Quijote vas a hacer vos? Sí, cuatro. ¿Cuatro? Correcto. ¿Podemos más o menos conocer una? No. No lo dejamos para que vayan. Mejor que sea sorpresa. Mejor que sea sorpresa. Que vayan, que disfruten, que conozcan de lo que es, porque me encanta esta parte de poder darle un análisis diferente a lo que es esta obra espectacular, en la cual yo creo que muchos la hemos leído y la van a seguir leyendo y sobre todo van a quedarse con ese enfoque y ese análisis. Ahí estamos enseñando la invitación de lo que es el evento hoy, para que usted pueda asistir y disfrutar más del festival de teatro, desde lo que es en la sala, o mejor dicho, desde el Teatro Justo Rufino Garay, para que se puedan dar una vueltecita y poder disfrutar no solo de este gran puesta en escena hoy, sino también de todo el festival que culmina también este próximo domingo. Entonces, hay diferentes actividades enfocadas en el marco de lo que es el aniversario también del Teatro Justo Rufino Garay y una de ellas es esta puesta en escena que lleva por nombre El Quijote No Existe. Me encanta esa parte porque ahí se dan cuenta que todos tenemos algo de este Quijote. Y existe. Y existe. ¿Está la invitación, por favor? Por supuesto, recordarles hoy la puesta en escena El Quijote No Existe a partir de las 7 de la noche en la sala de Teatro Justo Rufino Garay. Ya pueden comprar sus boletos en la taquilla del teatro. Tiene un costo de 300 córdobas. Invitadísimos a disfrutar de esta obra. Invitarles también a seguir leyendo, a seguir empapándonos de qué es El Quijote. Así es. Alexander, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y de quién será el soñador, el valiente, el temeroso, el miedoso, el político, el arquitecto, el constructor? En fin, ¿qué nos presenta El Quijote de la Mancha? Es increíble esta obra, este libro, esta gran creación literaria que va a perdurar por muchas generaciones. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Libre www.canal12.com �을